México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y también es el país con el nivel más alto de desapariciones. De 2003 a la fecha han desaparecido 24 periodistas. Dichas desapariciones están relacionadas con su labor informativa. Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y la Ciudad de México son los estados donde existe mayor peligro para el ejercicio periodístico. En estas zonas se ha registrado el 65% del total de los casos. Una de las posibles causas que hacen prevalezca este delito contra los comunicadores es la impunidad, pues las instituciones encargadas de velar por los derechos de los profesionales de la información estipuladas en el artículo 19, como lo son la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, no agotan las líneas de investigación derivadas de la averiguación previa, lo que convierta la impunidad en un escudo para los agresores. De acuerdo con cifras de desaparecidos en México, una investigación elaborada por la periodista Paulina Gutiérrez, Veracruz ocupa el primer lugar entre los estados con mayor índice de homicidios y desapariciones de periodistas y el segundo lugar en el inicio de averiguaciones previas por agresiones, que en el último año han ido en aumento. Las agresiones que sufren los informadores van desde amenazas, abuso de autoridad, lesiones, privación ilegal de la libertad, robo y en el peor de los casos, desaparición forzada. Dentro de los casos más polémicos de violencia contra periodistas, destaca la muerte del fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa, quien fue asesinado en un departamento de la colonia Navarrete en el Distrito Federal el 31 de julio del 2015. El caso más reciente es la desaparición de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue privada de la libertad por un grupo armado que entró a su casa en Orizaba, Veracruz, y este 10 de febrero fue hallada sin vida en la carretera Cognopalan, Oaxaca, con huellas de tortura, maniatada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Es importante señalar que las indagatorias en diversos casos indican que no hay un nexo causal entre su cobertura y las desapariciones, pero las víctimas en su mayoría cubrían temas de corrupción, narcotráfico o crimen organizado. MBM Televisión